Muy buenas noches, hermanos. He sido impresionado por Dios para hablar acerca de este tópico que es especialmente dirigido a todos los miembros de iglesia. Son todos los creyentes que esperan la venida del Señor. Y este relato, muy conocido de todos ustedes, pues es la parábola de las diez vírgenes. Pero es increíble cómo es que la parábola, después de leerla, releerla, releerla, cada vez encuentras nuevas cosas. El Espíritu de Dios te impresiona sobre nuevas cosas, esta parábola. Y yo pensaría que es muy pertinente estudiar estas parábolas, las tres que vienen en el capítulo 25 de Mateo, especialmente porque cada vez vemos más claramente las señales de la venida de Cristo. En el mundo de la naturaleza, en el mundo social, político, económico, en el mundo moral y desde luego religioso. Así que yo les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Y vamos a leer reflexivamente el pasaje. Que vamos a encontrar tres sorpresas en la boda. Yo quiero que ustedes lean reflexivamente el pasaje hasta que encuentren tres inesperadas cosas que pasan en el pasaje. Tres sorpresas. Lean reflexivamente el pasaje. Lo voy a leer para beneficio de algunos que no trajeron la Biblia. Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas. Tomando sus lámparas, perdón, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y durmieron. Todas. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y los que estaban preparados, preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto es a la usanza de toda boda judía. Algunos comentaristas dicen que hay muy pocas cosas para conocer un poco sobre la tradición de las bodas entre los judíos y que quizás los evangelios, especialmente Jesús, le gustaba mucho narrar sobre bodas. Y en esta parábola las bodas mencionan un asunto interesante que las damas de honor tenían que unirse a la procesión para que juntos fueran precisamente con el novio a la fiesta de la boda. Lo curioso de todo es que a estas vírgenes no se les llama malas, no se les llama negligentes, se les llama ¿cómo? ¿Cómo se les llama? Imprudentes o prudentes, necias y sabias. ¿Y qué tiene que ver la sabiduría con todo esto? ¿Con la segunda venida de Cristo o con esta parábola? Al final, al final Jesús siempre dice una moraleja, como toda parábola siempre hay una moraleja. ¿Cuál es la moraleja? A ver, ¿cuál es la moraleja de esta parábola? Velat, velat. ¿Y qué tiene que ver la moraleja con todo lo que narra? Eso es muy importante para todos. Vamos a explorar esta parábola y quiero hacerles o pedirles algunas, algunas, hacerles algunas preguntas. ¿Ya localizaron las tres sorpresas que hay en esta parábola? Al menos yo veo tres sorpresas. ¿Ya lo localizaron? ¿Sí? ¿Ya localizó usted las tres sorpresas? Porque pueden ser las de ustedes o la mía. ¿Ya localizaron las tres sorpresas? Bueno, toda, toda boda siempre tiene sorpresas, ¿no? Cuando algunos de ustedes se casaron, ¿cuál es la sorpresa muy tradicional en las bodas, pastor? ¿La novia cómo viene de hermosa o por qué tarda? Generalmente las novias tardan, ¿verdad? y los novios se impacientan. Fue en nuestra boda también así. Por situaciones especiales la novia se retrasa. Pero en esta boda judía es el novio quien se retrasa. Pero quiero preguntarles algo más para observar el texto. Número uno, ¿cuántas vírgenes tenían lámparas? ¿Localizaron cuántas vírgenes tenían lámparas? Las diez traían lámparas. Es muy importante para interpretar la parábola porque Jesús lo dio en un contexto donde Él está hablando de la segunda venida, de las señales de su segunda venida. y la dio estas parábolas las dio especialmente para aquellos que estaríamos viviendo en los últimos tiempos. O sea, nosotros. Por eso es tan importante. ¿Cuántas de las vírgenes tuvieron aceite? Todas tuvieron aceite. Todas. Bueno, ¿cuántas cabecearon y durmieron? Todas cabecearon y durmieron. Es interesante, el problema no es cabecear ni dormir, parece ser, aunque también tiene repercusiones que cuando uno duerme, especialmente en la iglesia, parece que no se le queda nada, ¿verdad? Porque esto tiene mucho que ver con guardar lo que se está escuchando. Después lo vamos a ver. ¿Qué hizo la diferencia en ambos grupos entonces? Si no era la cantidad ¿de qué? De aceite. Ese era el punto crucial que tenía cierto tiempo para adquirir eso. Y en ese periodo de tiempo exactamente fue el periodo de tiempo cuando se cerró la puerta de la donde estaba la fiesta. así que hubo una gran diferencia por un detalle que descuidaron. ¿Por qué unas estuvieron preparadas y otras no? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué unas estaban preparadas? ¿Por qué unas consiguieron más aceite que otras? Piensen un momento en eso. ya vimos cuál es la moraleja y cómo está relacionada con toda la historia porque la moraleja no dice prepárate con doble medida de aceite no dice así dice que velad velad parece que velar o estar alertas tiene mucho que ver con la doble o extra medida del aceite parece que velar tiene que ver con el aceite extra con la cantidad de aceite porque si no Jesús no hubiera dicho esta moraleja velad velad ahora veamos la primera sorpresa ¿les parece bien? la primera sorpresa a ver la primera sorpresa lo lograron ver en el versículo 5 que dice el versículo 5 y tardándose el esposo cabecearon todas y durmieron ¿cuál fue la primera sorpresa? la tardanza del esposo tardó demasiado el esposo ahora la pregunta es ¿por qué tardó demasiado el esposo? ¿quién espera a quién? fíjense que es muy interesante porque ¿quién estaba esperando? eran las vírgenes ¿verdad? las vírgenes estaban esperando al esposo ¿sí o no? y tanto que se tardaba que que durmieron se aburrieron dijeron esto no sé hasta cuándo hasta qué horas va a venir el esposo pero parece ser que el esposo también estaba esperando algo yo quisiera que abriéramos las Biblias en segunda de Pedro 3.9 para identificar segunda de Pedro 3.9 la Biblia dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al ahora fíjate bien aquí nos está diciendo que el novio que es simbolizado por Jesús está esperando a que todos procedamos a qué al arrepentimiento que haya más arrepentidos eso es lo que está esperando ahora tú dirás pero se trata del mundo que está arrepentido el mundo bueno en el centro de esta parábola no se está hablando más que de vírgenes y vemos que son las vírgenes y verán ustedes que no está esperando el arrepentimiento de todos necesariamente pero si el arrepentimiento de quienes de los que dicen y profesan esperar su venida hay algo que necesitamos hacer por eso Jesús no ha llegado ahora usted dirá bueno vamos a leer otro pasaje Juan 14 del 1 al 3 veamos esto es interesante vamos a ver Juan 14 del 1 al 3 vamos a ver ya lo tienen por favor ayúdenme a buscar en sus biblias será mucho mejor no se turbe vuestro corazón creéis en Dios cree también en mí en la casa de mi de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparara el lugar vendré otra vez a ver díganme ustedes que está haciendo Jesús antes de venir a esta tierra por nosotros preparando lugar y si no ha venido que quiere decir que todavía no está un lugar preparado para nosotros a ver a ver a ver quiere decir que Jesús todavía no tiene las mansiones no tiene las mansiones ah cuando Cristo ascendió al cielo empezó un ministerio de intercesión por todos y cada uno de los que creyeran en él y está haciendo todo lo que ustedes han estudiado en hebreos y en apocalipsis está presentando delante del Padre su sangre preciosa para beneficio de cada uno de nosotros y parece ser que todavía no se ha completado la obra lo curioso es que el asunto se está poniendo un poquito más complicado porque en 1844 Jesús aparte de la intercesión también tiene la obra de juicio está haciendo una labor de purificación del santuario y parece ser que no se ha completado y por lo tanto el esposo o el novio se tarda en venir porque quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento se han fijado ustedes que como que nosotros esperamos a Jesús y como que él también nos espera se están fijando daniel 7 9 y 10 habla de ese juicio que Cristo ya inició en 1844 en el santuario celestial queridos hermanos esto es algo solemne Jesús está realizando una obra sin igual en el santuario ahora si han fijado cuando Cristo iba a terminar su ministerio en esta tierra Jesús dijo en Juan 16 os conviene que yo me vaya que dijo os conviene que yo me vaya porque si no el Espíritu Santo no descendería así es el Espíritu Santo es el que intercede en tu corazón y en el cielo el Jesucristo es el que intercede por ti por eso algunos han dicho que es más fácil salvarse que perderse porque si Dios con nosotros quien contra nosotros todo lo puedo a través de Cristo que me fortalece ahora hermanos hay algo que nos pone a sumamente a reflexionar y es ni más ni menos esta reflexión de la hermana Juay en palabras de vida del gran maestro hay un tiempo de espera la fe es probada y cuando se escucha el clamor ahí viene el esposo salida a recibirle muchos no estarán listos no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas están destituidos del Espíritu Santo fíjate que tiene una enorme relación el aceite con la lámpara si o no si o no a ver dígame a ver que pasa si tienes la lámpara pero no tienes aceite no sirve de nada y si tienes aceite pero no tienes la lámpara que pasa pues servirá para otras cosas verdad o en otros lugares prender es muy interesante que la palabra de Dios que es la lámpara puesto que dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino la lámpara está íntimamente relacionado con el Espíritu Santo diríamos que la palabra de Dios es el vocabulario del Espíritu Santo como dijera un profesor hace tiempo es el vocabulario del Espíritu Santo ahora dice acá la hermana Juay claramente que están destituidos del Espíritu Santo pero son los del mundo no está hablando de los que esperan la segunda venida de Cristo hay que cuidar la luz una pequeña luz hace una gran diferencia y si nos juntamos todas las pequeñas luces tendremos fuerza para iluminar más en el círculo de nuestra influencia aquellos que nos rodean un borbotón cuando están las amas de casa calentando el agua o la leche un pequeño borbotón es señal de algo que muy pronto va a empezar a ver muchos borbotones una contracción de la mujer es señal de las que vendrán pronto más contracciones más frecuentes y con mayor intensidad eso pasa en la vida espiritual el señor no retarda su promesa está haciendo una obra muy fuerte en el santuario en favor tuyo está esperando tu arrepentimiento y es que saben en última instancia estas vírgenes no preparadas representan claramente a la iglesia de la odisea pero vamos ahora al segunda sorpresa la segunda sorpresa es que cuando más lo necesitaban no tenían que aceite extra esa es una sorpresa porque quizás pensaban somos amigas pues no nos van a dejar en las tinieblas no y cual fue la sorpresa que dijeron las amigas discúlpenos no podemos darle de nuestro aceite porque ni ustedes ni nosotros vayan a donde la venden escuchen lo curioso es que todas sabían donde vendían el aceite entonces entiendo mejor la parábola porque le llaman necias algunas porque creen que le llaman necias porque ya sabían donde había aceite y que pasó sin duda las amigas sabias le decían oye manita por favor vi y compra más aceite no te va a bastar lo que tienes busca más aceite y y las necias que decían no esto es suficiente no hay ningún problema todo va a salir bien no sean ustedes tan alarmistas todo va a salir bien somos adventistas de años de primera segunda tercera cuarta mi papá es fulano de tal no te preocupes suficiente esa es la teología de lo mínimo y tiene sus peligros graves noten ustedes hermanos que la biblia dice que el espíritu no se da con medida dice juan entonces entonces que significa una porción extra del espíritu santo significa tener una provisión constante para vivir la vida cristiana en obediencia a la palabra de dios es la permanencia completa y duradera que da madurez al fruto espiritual madurez al fruto estabilidad en tu vida espiritual incondicional compromiso para dios y su obra vean ustedes que un clamor es respondido con una gran promesa se acuerdan cual es la promesa la iglesia de la odisea yo te amonesto que de mi que compres oro refinado en fuego y que unjas tus ojos con colirio para que veas y que compres el vestido para que no estés desnudo esto después de una de una seria confrontación con la iglesia de la odisea queridos hermanos esto es muy serio porque no conoce ninguna no hay acepción de persona de grandes a pequeños la amonestación es igual vean lo que dice apocalipsis 22 17 el que tenga sed venga y el que quiera tome del agua de la vida como gratuitamente así el problema no es que no se pierdan donde conseguir el aceite es que eran duras de corazón no entendieron el mensaje no se dejaron subyugar y vean esto que dice la hermana Juay ninguna persona puede creer por otra o sea tu papá puede ser el más santo de todos pero no te puede dar de su espíritu del espíritu santo ningún hombre puede recibir el espíritu por otro nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del espíritu que es la luz de la lámpara el carácter de cristo reflejado en su pueblo como manifestación de su intimidad madura a través del espíritu santo esto es como comer queridos hermanos porque tú y yo podemos comer juntos ¿verdad? pero yo no puedo comer por ti ni tú por mí es como el casarse nadie se casa por otro cada uno tiene que el privilegio y también la responsabilidad de casarse es como el tener hijos nadie puede tener hijos por otro o sea se puede adoptar pero normal eso no es de la naturaleza tener un hijo de la naturaleza de uno no aunque ahora la ciencia está aumentando ¿verdad? así que pues la lámpara y el aceite juegan un papel importante el aceite es el espíritu santo y la lámpara es la biblia quiere decir que todas ellas eran conocedoras de la palabra de Dios no eran extraños amaban la segunda venida de Cristo vean que dice esto que discernimiento poderoso un conocimiento de la palabra divina no tiene valor sin el espíritu de Dios ¿cómo? un conocimiento pues si a veces pensamos que hay analfabetas bíblicos y sin embargo el que sepas toda la biblia no garantiza que el espíritu de Dios vaya guiando tu vida la teoría de la verdad cuando no va acompañada del espíritu santo no puede que avivar el alma o santificar que el corazón uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la biblia pero a menos que el espíritu de Dios grave la verdad el carácter no será que transformado o sea que es lo que está esperando Cristo para que venga que nos arrepintamos y reflejemos el carácter la imagen del hijo los hombres no podrán distinguir noten la importancia de la comunión con el espíritu santo los hombres no podrán distinguir la verdad del error sin la iluminación del espíritu y caerán bajo las tentaciones maestras de satanás no han tenido raíz no han tenido raíz porque realmente es el espíritu santo el que enraiza la palabra de Dios en nosotros la biblia es una semilla una semilla que por sí mismo tiene vida pero necesita ser implantada en nuestro corazón y el espíritu santo hace que esa semilla crezca y transforme nuestro carácter sin esa experiencia jamás podremos tener ni siquiera la esperanza de entrar a la fiesta de bodas y la tercera sorpresa la tercera sorpresa es que hallaron cerrada la puerta tocaron y desde adentro se escuchó la voz del novio no os conozco a ver espera un momento no Jesús dijo pedid y se os dará llamad y se buscad y entonces la puerta está que cerrada esto nos advierte de algo hermanos no durmamos la puerta se cerrará un día y Dios no hace acepción de personas él no se impresiona por nuestras apariencias Dios mira directamente nuestro corazón ahora se ponen a pensar ustedes porque estas vírgenes pues dijeron a ver como nos más corramos manita corramos corramos a la chance y si alcancemos a entrar y tocaron no será que ellos tenían la esperanza de que se les iba a abrir si no no lo hubieran intentado pero ellos ellas perdón no conocían completamente al novio el novio trata muy seriamente hermanos con nosotros las insensatas llevaban una relación superficial con el novio que es jesucristo sigue diciendo la hermana juay la clase representada por las vírgenes insensatas no está formada por hipócritas sus componentes manifiestan respeto por la verdad le han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen pero no se han rendido a que a la obra del espíritu santo no han caído sobre la roca cristo jesús y permitido que su vieja naturaleza sean quebrantado el espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento no queremos cambiar hermanos saben por qué porque no podemos cambiar por nosotros mismos esa obra la va a hacer solo el espíritu santo y no queremos cambiar por eso no nos rendimos completamente a él solo él puede implantar una nueva naturaleza quien tiene entonces la decisión del cambio a ver hermanos quien tiene la decisión del cambio de acuerdo a este pasaje quien tiene la decisión del cambio en nuestra vida de nuestro carácter el espíritu santo va a hacer lo que tú que consientas y deseas si tú no deseas cambiar él no hará un cambio es suficientemente respetuoso para la libertad que tienes de decidir pero clama por un arrepentimiento las personas representadas por las vírgenes insensatos insensatas se han contentado con una obra superficial no conocen a Dios no han estudiado su carácter no han mantenido comunión con él por lo tanto no saben cómo confiar en él cómo mirarlo y cómo vivir su servicio degenera en pura qué pura apariencia pura rutina hermanos allí está la invitación no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de Dios sino el que hiciera la voluntad de mi padre si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón y ese día es hoy es el único día y tiempo que tienes para no estar afuera vela y llena tu vida del Espíritu Santo en obediencia a la palabra de Dios que Dios le bendiga gracias 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 Gracias.